Alana sabe quién. ¿A quién? ¿De qué? Le dice las más guapas. ¿Génesis? ¿Quién? No me dijo. ¡No me dijo! ¡Qué cagada! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Clovis tratando de sacar la información a la bebesita. Y es que estaban platicando sobre Aleska. Que Aleska en su momento ya le dijo a Alana quién le gusta más o quién se le hace más guapo. Si Clovis o Cristian. Entonces Clovis obviamente moría por saber esa respuesta. Le preguntó a la bebesita. Y la bebesita dijo que no le dijo nada a Alana. Solamente que ella tiene la respuesta. Sabemos que a la bebesita también le gusta meter cizaña. Entonces creo que ya ahí le sembró la duda a Clovis. Clovis ahora le va a preguntar a Alana para ver a quién le gusta más Génesis. Pero bueno. Hasta cierto punto sí le logró sacar información a la bebesita. Y pues ahora les aseguro que irá con Alana a investigar más sobre esto. Y es que la bebesita nos cuenta que es obvia la estrategia de Aleska. Porque ella es literal linda con todos. No le hace el feo a nadie. Si este Clovis anda sobre de ella. Pues ella no le hace el feo. Es linda con Clovis. Pero de igual manera si Cristian va y le dice cosas bonitas. De igual manera Aleska es linda con Cristian. Entonces comenta a la bebesita que Aleska no es tonta. Y lo hace por eso. Porque sabe que así tiene más aliados de su parte. Pero bueno. Déjame saber en los comentarios. Tú quién crees que se va a quedar con Aleska. Si Clovis o Cristian. Sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!